¿De todas? Derivada de x elevado a n ¿Te acuerdas de esto o no? Derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? A ver si el 2 se pasa adelante, ¿no? He dado x, lo que he dicho Lo he dicho a x ahora mismo Así que no intentéis... ¡Nada, nada, nada! Está grabado Venga Muy bien Y de x cuarta 4x cubos Si tiene un número delante El número se queda igual ¿Vale? Se baja el número Se pone esto ¿Vale? Entonces la derivada de 4x cuadrado sería Bajo el 2, 2 por 4, 8 x elevado a 2 menos 1, 1 8x La derivada de menos 3x cuarta sería 4 por menos 3 menos 12x cubos Esto no tiene nada Si es un polinomio Bueno, dos cositas La derivada de x es 1 Y la derivada de un número cualquiera Es 0 Se puede demostrar ¿Vale? Entonces la derivada de un polinomio Como 4x cubos Menos 3x cuadrados Más 5x menos 6 Sería La derivada de la suma Es la suma de la derivada 12x cuadrado Menos 6x más 5 Está ahí bien, ¿no? Está fácil Pasamos a las raíces No borres, no borres ¿Qué quiere? Raíz de x Uso la misma fórmula que acabo de usar Pero antes lo pongo bonito Es decir Para hacer la derivada de raíces Tengo que recordar esto Y esto ¿Vale? Entonces Esto sería x elevado a un medio Y la derivada es Bajo el un medio Y resto uno Un medio menos uno es Menos un medio Bajo el x Y x elevado a un medio Es raíz de x ¿Vale? ¿Ahora qué? Pero lo que no entiendo es Este es el paso ¿Cuál? Porque tenemos que restarle uno Antes se lo restábamos Pero si ya no hay nada ¿Cómo que no hay nada? Si en un medio Lo restamos delante ¿Cómo que no hay nada? Hay un medio Ya, ya, ya Ya caí No es igual Le resta uno Y no me importa nada Bueno ¿Qué? Esa hay que sabérsela Pero que la derivada de raíz de x 1 partido de raíz de x Hay que sabérsela Ahora Os van a poner Pero el procedimiento también No resulta nada más Resulta nada más Pero si le ponen esta Ya tiene que hacerla con el procedimiento ¿Vale? Porque esta no tiene resultado Esto sería 3 cuartos Por x elevado a 3 cuartos menos 1 Sería 3 cuartos por x elevado a menos 1 cuarto Bajo Y aquí elevado a 1 cuarto es Raíz cuarta de x ¿Vale? Más difícil todavía Ponen 1 partido raíz Quinta de x Quinta de x cuadrado Puesto a x elevado a menos 2 quinto Bajo el menos 2 quinto Le resto 1 Sería el menos 7 quinto Y le doy la vuelta ¿Vale? 1 2 A ver 1